¿Qué tal a todos? Bienvenidos de nuevo a M Squared, el canal que realmente te ayuda a aprender sobre dinero y finanzas. Déjame preguntarte algo. ¿Qué pasaría si todo lo que creías saber sobre hacerte rico fuera completamente erróneo? Sí, has oído bien. Pregúntale a la mayoría de los millonarios y te dirán lo mismo. Hoy, vamos a correr la cortina y a revelar los verdaderos secretos para construir riqueza, el tipo de cosas que no te enseñan en la escuela. Olvida las clases aburridas y los consejos anticuados. Esto trata sobre estrategias prácticas y sensatas que pueden ayudarte a aumentar tu riqueza de verdad, empezando ahora mismo. Quédate con nosotros, porque en este video vamos a cubrir las verdades fundamentales sobre la creación de riqueza, por qué la mayoría de la gente está atrapada en las arenas movedizas financieras y cómo puedes liberarte y empezar a crear la vida que siempre has deseado. Hablaremos del interés compuesto, las deudas buenas frente a las malas, las reglas de los trabajos secundarios, la matriz de la riqueza y cómo mejorar tu educación financiera. Al final, tendrás los conocimientos necesarios para tomar el control de tu destino financiero. ¿Preparado? Vamos a sumergirnos. Muy bien, vamos a empezar con una bomba de la verdad. Es probable que todo lo que te han contado sobre la creación de riqueza esté anticuado, sea demasiado simplista o simplemente erróneo. Concepto número uno. El interés compuesto no se trata solo de ahorrar, sino de invertir de forma inteligente. Todos hemos oído que el interés compuesto es la octava maravilla del mundo. Pero esto es lo que no te han dicho. No basta con dejar que tu dinero se quede en una cuenta de ahorros acumulando polvo. De hecho, guardar tu dinero en una cuenta bancaria estándar es como guardar tu dinero en una cápsula del tiempo, perdiendo valor lentamente. La inflación es el ladrón silencioso que está erosionando constantemente el poder adquisitivo de tus ahorros. Entonces, ¿cuál es la verdadera jugada aquí? No se trata de ahorrar, sino de invertir. Tienes que poner tu dinero a trabajar en activos que superen la inflación, como acciones, bienes raíces o incluso activos digitales como las criptomonedas. Estos son los vehículos que pueden hacer que tu dinero crezca exponencialmente con el tiempo. Cuanto antes empieces a invertir, más poderoso será esto. Empieza hoy mismo y deja que el crecimiento compuesto haga el trabajo pesado para tu futuro financiero. Ahora, vamos a abordar otro mito. Las deudas siempre son malas. Incorrecto. Las deudas pueden ser tu mejor amigo si sabes cómo utilizarlas estratégicamente. Vamos a desglosarlo. Claro, las deudas malas, como los saldos de las tarjetas de crédito con altos intereses, son como caminar con un ancla financiera atada al tobillo. Pero las deudas buenas, eso es un juego totalmente diferente. Piensa en una hipoteca sobre una propiedad de alquiler que te reporte un flujo de caja positivo cada mes. O pedir un préstamo para invertir en un negocio que esté generando beneficios. Así es como los ricos se hacen más ricos. Utilizan el dinero de otras personas para adquirir activos que se revalorizan o generan ingresos. La clave. Aprender a distinguir entre las deudas que vacían tu cuenta bancaria y las que la aumentan. Aquí tienes otra joya. La regla de los tres meses para los trabajos secundarios. Seamos realistas. Los trabajos secundarios están de moda ahora mismo. Pero no todos merecen tu tiempo. La regla es simple. Si tu trabajo secundario no te está generando ingresos en tres meses, tienes que reevaluarlo. ¿Por qué tres meses? Porque el tiempo es tu activo más valioso. No lo malgastes en proyectos que no sean prometedores. Sé rápido en adaptarte, cambiar de rumbo y centrarte en lo que funciona. Los empresarios de éxito no tienen miedo de fracasar rápido y pasar página. Así que, evalúa, adáptate y redobla tus apuestas en tus victorias. Así es como se convierte un trabajo secundario en una fuente de ingresos seria. A continuación, vamos a hablar de la matriz de la riqueza. Porque los ricos no dependen de una sola fuente de ingresos. Y tú tampoco deberías hacerlo. Piensa en esto como tu plan maestro para la independencia financiera. Diversifica tus ingresos en diferentes clases de activos. Acciones, bienes raíces, negocios, activos digitales y más. Es como jugar al ajedrez en cuatro dimensiones mientras todos los demás están atascados en las damas. Al repartir tus inversiones en diferentes sectores, minimizas el riesgo y maximizas los beneficios. Empieza con lo que puedas. Ya sea una pequeña inversión en acciones o un poco de dinero en un negocio paralelo. La cuestión es empezar y seguir expandiéndose. Así es como se construye una fortaleza financiera. Por último, vamos a terminar con algo que todo el mundo necesita. Educación financiera. Saber cómo funciona el dinero no es solo una habilidad. Es un superpoder. En serio, ¿por qué pensamos alguna vez que ser inteligente con el dinero era aburrido? La verdad es que el conocimiento financiero es la base de la creación de riqueza. ¿Y sabes qué? También es increíblemente atractivo. Ser un experto en finanzas cambia las reglas del juego. Entonces, ¿qué debes hacer? Conviértete en un aprendiz de por vida. Lee libros, ve vídeos como este, sigue las noticias financieras y haz cursos, pero no los que todo el mundo intenta venderte en las redes sociales. Nos referimos a cursos reales que valgan la pena el tiempo, la inversión y el esfuerzo. La mayoría de los cursos de las redes sociales son solo gente que se enriquece con tu deseo de ser rico. ¿Alguna vez te has preguntado por qué estos supuestos Top G nunca te dicen las tasas de éxito de sus cursos? Cuanto más sepas, más crecerán tanto tu cuenta bancaria como tu confianza. Recuerda, el dinero no compra la felicidad, pero la libertad financiera sí. Eso te da la libertad de vivir la vida a tu manera. Y ahí lo tienes. Los secretos no contados para construir riqueza que no encontrarás en ninguna clase. Si realmente quieres tomar el control de tu futuro financiero, dale a ese botón de Me Gusta. Comparte este vídeo con tus amigos y asegúrate de suscribirte a M Squared. Dale a la campana de notificaciones para que no te pierdas nada. Te traemos todas las herramientas y estrategias que necesitas para alcanzar tus objetivos financieros. ¿Tienes alguna idea o pregunta? Déjala en los comentarios de abajo. Estamos aquí para ayudarte en cada paso del camino. Recuerda, no se trata solo de lo que ganas, sino de lo que conservas y cómo lo haces crecer. Construyamos esa riqueza juntos. Nos vemos en el próximo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!